Oye, ¿no te ha pasado que de repente el amor de tu vida no publica, no te presume en redes sociales? Pues el caso de Susana Zabeleta. Aquí lo polémico es que por primera vez publicó fotos de Ricardo Pérez. Y ahora como bien lo dicen, nunca hay día que no llegue ni plazo que no se cumplan. El amor, lo sabemos. Este famoso sentimiento, este idilio que despierta emociones, que tal vez algunas promesas van susurrándote en el oído, miel sobre ojuelas como siempre te platico. Pues, ¿qué creen? Este amor ya encontró nuevo hogar en este universo que tiene la famosa y gran talentosa Susana Zabeleta. Y claro, con Ricardo Pérez, lo vicas, el de la cotorriza. Bueno, lo que comenzó como simples rumores o chismes de pasillo, pues bueno, ¿qué creen? Ahora este amor ha florecido en el mundo digital con esta hermosa historia de amor. Tal cual ya está confirmada, se les ven en estadios de béisbol y ahora también a través de redes sociales. Y obviamente dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es el caso de la talentosa, y no digo por vieja, sino por guapo y talentosa Susana Zabeleta. ¿Saben qué es su relación que tiene con Ricardo Pérez, el de la cotorriza? Pues ha sido este objeto de chismes, de especulación y con todo este mundo, buenas conjeturas en redes sociales. Y a pesar de los avistamientos en eventos públicos, y obviamente toda esa buena vibra que hay entre la pareja, ninguno de los dos había salido al frente para confirmar la relación u oficializar el romance. ¿Y ahora qué creen? Bueno, pues se las puertas están abiertas al corazón. Y ahora sí, Susana Zabeleta lo ha confirmado. Y te lo platiqué hace rato, al claro estilo de Susana Zabeleta, la leyenda. Porque con imágenes muy cuidadosamente seleccionadas y compartidas en su cuenta de Instagram, pues sí, la mujer Zabeleta no solo confirma su relación con este señor, y además también deja entrever la profundidad que tiene esta química, esta conexión, esta vibra y esta alegría que ambos están irradiando. Ay, como si fueran aquella vez en secundaria. ¿Lo recuerdas? Yo sí lo recordé y no quiero llorar. Pero lo que quiero platicar es que sí, está mostrando sus momentos más especiales compartidos de manera muy reconocida y además está muy feliz Ricardo Pérez. Y yo sé que es un tema de todos los días cuando conozco parejas que luego dicen Oye amor, ¿por qué a mí no me presumes en tus redes sociales? ¿No me dedicas ninguna palabra bonita? Yo lo he hecho, me ha pasado, pero lo hago de manera también muy cuidadosa. Platícame, ¿qué piensas de esto? Yo creo que en ese momento el amor que tienen, a pesar de la diferencia de edad, que para mí eso no importa. Tú cuéntame qué piensas con este rollo. Soy Paul y no te pierdas lo que pasa en las redes sociales, aquí en XFM. ¡Gracias!